Gente, estamos de vuelta con los clips de Pac-Man en el canal. ¡Ese es el grano más grande que he visto! ¡No querrán estar cerca cuando ese volcán explote! ¿Le pasa algo malo al Pac-Man? ¡Toma esto! ¡Quiero oír el chisme! ¡Qué fue eso! ¡Ustedes, atención al frente y al centro! ¡No quiero detalles! ¿Qué le pasa al Paz Pocoso? Bueno, el chico tiene un grano del tamaño de un melón en un melón. La foto del grupo es mañana y está como desquiciado. ¿En serio? Entre más se estresa, más granos le salen. ¡Es un círculo vicioso! ¡Le enseñaré a la Pac-Fest en lo que es vicioso! ¡Quiero que reúnas a los más bocones del infrabundo! ¡A los más malvados, quiero! ¡A los más despreciables, eh! ¡Oh! ¡No, además de usted, ¿verdad, señor? ¡No! ¡No! ¡No!